Los dispositivos modernos, que están hechos con nanotransistores de sinicio, sufren muchos problemas de sobrecalentamiento, dejan de funcionar o simplemente su rendimiento es mucho peor. Aparte de sinicio, hay esta nueva clase de materiales, los materiales 2D como grafeno o disulfuro adhemodibdeno, que están considerados como el futuro de la electrónica. Sin embargo, antes de poder integrarlos en los dispositivos, hay que conocer muy bien sus propiedades.